A 1.062 se eleva la cifra de casos positivos de COVID-19 en el Cesar. Se reportaron 27 nuevos pacientes procedentes de Valledupar, Codasi, Bosconia y La Paz. En las últimas horas, falleció por coronavirus una joven de 18 años, residente en el corregimiento de Patillal. En el departamento, 26 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Sí, lamentablemente hoy falleció una joven de 18 años en la clínica ING Arenas. Una joven con una comorbilidad, que es la anemia, y que venía sintomática desde el día 16 de junio. Síntomas respiratorios de vía aérea superior. Y que consultó inicialmente a primer nivel, donde presentó y fue manejada con tratamiento específico. Pero bajo la progresión de la enfermedad, ingresa a la clínica Arenas el día 25 de junio. Inmediatamente ingresa a Cuidado Intensivo, donde permanece por cinco días con una evolución tórpida. Y fallece el día de hoy en horas de la mañana. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.